Carta en el cajón El teléfono está dormido en algún rincón Y ese disco queda vuelta sin descansar Esa música que no podrás olvidar No podrás olvidar Háblame de tu oscura habitación De tus noches sin dormir De tu calor Llámame de a tu lado yo estaré No me preguntes quién soy, pues no lo sé Sabes que algo va mal y no quieres hablar Te conformas con ver el mundo tras el cristal Y ese disco queda vuelta sin descansar Esa música que no podrás olvidar No podrás olvidar Háblame de tu oscura habitación De tus noches sin dormir De tu calor Llámame de a tu lado yo estaré No me preguntes quién soy, pues no lo sé Pues no lo sé Háblame de tu oscura habitación De tus noches sin dormir De tus noches sin dormir No me preguntes quién soy, pues no lo sé No me preguntes quién soy, pues no todo lo sé